bienvenidos a su programa cultura ancestral nos encontramos con un visitante mexicano cuyo nombre es javier vargas de luna y está realizando un recorrido de hace tres décadas por el mundo con una línea investigativa sobre la lectura bienvenido y cuéntanos en qué consiste esa línea investigativa valga la redundancia y cuál es el enfoque para este siglo 21 bueno estoy básicamente estoy trabajando en una enciclopedia de lectores en el mundo hispano desde hace siete años no desde hace tres décadas viajeros no no tres tres décadas siete años en el contexto de la broma yo lo extendía y básicamente construye una enciclopedia un inventario de lectores de los lectores no han manchado nunca la lectura con las ganas de escribir en el anhelo de la escritura y bueno el recorrido ya casi todo el mundo hispánico latinoamérica y españa de facto un país en áfrica el único país que habla hispano que tiene el español como lengua en áfrica y con ese espero cerrar los volúmenes esta enciclopedia tiene el primer volumen se llama bibliotecas ajenas el segundo volumen igual en el cual incluye a venezuela venezuela es el único país de áfrica latina que me faltaba felicitar por diversas razones si no era la pandemia era la cuestión política no había podido venir a venezuela ahora por fin es que he logrado estar en esta ciudad de medida y de aquí parto ya en un par de días hacia barquisimeto hacia caracas y luego sigo mi camino a colombia y luego a hispano y es básicamente eso que opinión te merece los lectores merideños y venezolanos en general pienso que son lectores agudos como todos los lectores que he encontrado en el mundo hispano hay ciudades en donde se lee más hay ciudades en donde se lee menos eso se podría leer quizás un poco con más profundidad pero cada ciudad es perfecta en sus propios términos ves un poco que titubeo en el momento de hablar de ello creo que siempre hay en cualquier ciudad de nuestra lengua hay un lector esperando un lector escondido alguien que ha desarrollado la capacidad para dialogar con el mundo a través de un libro y alguien que ha logrado ver en las páginas de una novela el mejor de todos los espejos he encontrado por ejemplo lectores en ciudades complicadas que se me negaban como Sucre en Bolivia sin embargo el lector que descubro en este mundo era un lector muy profundo, muy agudo, muy luminoso era un lector de literatura japonesa por cierto en San Pedro de Atacama por ejemplo encontré una maestra ya en retiro que tenía una biblioteca personal una biblioteca privada toda construida a partir de novelas o de temas de infancia como el Oliver Twist de Dickens por ejemplo, solo para darte un ejemplo rápido de la retórica que dominaba en Susana Kennedy y una mujer que rápido reconocías que había leído toda su vida y que había enfocado su gusto por la lectura y por la literatura hacia su propio oficio de educadora de maestra de educación básica en Quito lo mismo, en Colombia igual en Guatemala luego en el Caribe he encontrado por ejemplo un marino 72 años que bueno, pasó 35 años de su vida embarcado era uno de estos seres raros que podía salir y regresar a la isla por su propio trabajo y fue construyendo una biblioteca de mar ¿sabes? un hombre llamado Don Ángel se llama, se llamaba esto lo descubrí en el 2017 en La Habana en Centro Habana en Dominicana en Puerto Rico, ¿sabes? se me negó San Juan de Puerto Rico y ya está creo que el lector venezolano el lector creo más en la idea de ciudad que la idea de país creo que es más humano y más honesto hablar del lector de Mérida que del lector de Venezuela el lector de Venezuela ya implica una abstracción y otra cognitación y es abstracto, ¿sabes? porque la idea de Venezuela es una idea como cualquier idea de nación es una idea construida es una idea que exige vaya, que no se siente tan natural como es la idea de tu calle natal ¿sabes? entonces por ahí va el lector de Mérida acá encontré tres o cuatro seres simulares un mototaxista, un detective, una pajarera, un ornitólogo y bueno, eso creo que en Mérida siempre se podría leer más siempre se podría leer de otra manera pero creo que todavía hay gente, hay almas que están detrás de uno buscándose ¿sabes? más que otra cosa buscándose, buscando las palabras para nombrarse y mostrar la realidad que nos rodea espero dar respuesta a tu pregunta con estas palabras, ¿sabes? ¿qué opinas saliendo del ámbito investigativo de la ciudad de Mérida su gente, sus paisajes, su cultura, su costumbre? no hago turismo, sino que voy recogiendo momentos y experiencias a ver, llevo cinco días acá, seis días y ya estoy por ir entonces creo que mis impresiones serán siempre si no superficiales, sí un poco frágiles como para ofrecértelas con mucha certeza creo que la gente es muy amable ¿sabes? creo que los acentos locales o el acento de Mérida es un acento que invita a la conversación y que tiene un gran ejercicio de la ternura en el acento porque por donde quiera me dicen mi amor y me dicen papá, ¿sabes? y creo que es eso es un mundo a medio camino entre la costa y la cordillera eso me tiene un poco así alucinando porque no es Caribe pero tampoco es una geografía estrictamente montañosa no es una identidad serrana o sea, es algo a medio camino que se refleja también en el diseño de la frase española a veces es una frase juguetona pero también es una frase que pasa por la solemnidad del serrano, del montañesa es un mundo a medio camino de muchos mundos y me parece que en ese sentido es muy rico porque es mucho espacio para la reflexión lo mismo a nivel de comida o a nivel de calle es una ciudad que me parece necesariamente montañosa y como todas las ciudades de montaña es una ciudad que baja o que todo el tiempo está subiendo a algún sitio yo todavía no sé si bajo o si sube la cocina y bueno, la gente la gente como tú es muy amable muy cercana sabes, pronto te integras sabes, descubre que tu acento es pues que no es un acento local tal que no eres uno de ellos pero eso no construye una barrera en el diálogo que esto puede parecer una cosa menor pero no lo es porque hay geografías lingüísticas de nuestro idioma que no permiten ese santo inmediato que construyen, más bien hacen más sólido el distanciamiento pero bueno finalmente ¿cuál piensas que es la perspectiva con el nuevo orden mundial de la lectura? es decir, a pesar de la intangibilidad de la parte virtual ¿se mantiene ese libro tradicional? ¿esas historias que te llevan y te llegan al alma y te inducen y te trasladan a otro mundo? yo pensaría que sí o quisiera que sí que el libro bueno, nos han dicho que está condenado a desaparecer no sé no sé yo quisiera que no sin embargo también es cierto que bueno todas las herramientas digitales con que hoy contamos hacen muchísimo más sácil el acceso al conocimiento y a la lectura ¿sí? que está cambiando la identidad del lector claro sí, necesariamente y que la va a cambiar y no sabemos cómo y hacia dónde se va a dirigir la nueva identidad del lector pero no será un lector tradicional ¿sabes? será un lector distinto y quizás nuestra labor hoy los lectores de nuestra generación sea saber transmitir en herencia lo que significaba leer un libro en papel no permitir no permitir que esa memoria se convierta en un rasgo de museo en un trazo así en un objeto del pasado sí, en un hecho antiguo sin retorno creo que no lo sabes si te pones a buscar así como elementos o épocas paralelas algo similar vivimos en el tránsito entre el manuscrito y el libro de la primera imprenta del siglo XV así que pensamos que que muchas cosas se iban a mover de lugar o que se iban a imprimir que muchas cosas que no merecían llegar a la escritura lo iban a hacer iban a ser publicadas y que eso iba a ser muy negativo creo que vale la pena correr el riesgo de las modernidades si ello propone la posibilidad de una nueva de un nuevo conocimiento yo creo que la era digital la tenemos que ir humanizando la tenemos que ir adaptando a nuestros sueños que tú decías antes la tenemos que ir subordinando o sea que se subordinen a nuestros afanes a nuestros alelos y no a la inversa si no a la inversa esto es no pensando que el individuo necesita de lo digital para existir o para ser o para tener que le asocian a lo que está actual se desespera cuando están sin conectividad entonces por ahí nuestra generación tiene esa obligación silenciosa de vernos leer todavía así que los invito a continuar en sintonía con cultura ancestral porque nuestro deber moral consiste en resguardar el tesoro de los libros y por supuesto las anécdotas y los mundos sin fin que hay en ellos nos vemos las anécdotas las anécdotas de los libros